Estankovic, que se consiguió marchar de Nagore, el pase de Estankovic, el remate de Carlos Alto por encima de la portería de López Vallejo En esa acción, vamos a ver, te lleva un manotazo Te lleva un colazo de Estankovic, Nagore, Joaquín Sí, y además haciendo falta, porque eso no lo puede hacer un jugador El envío de Borales fue el primer palo, balón al segundo, no encontró el balón el equipo Navarro Y ahí vemos la repetición del córner Balón al primer palo y al segundo a punto está Fuega Soler con José Manuel que se interpreta desde atrás, continúa José Manuel dentro del área El balón para José Manuel, paradón de López Vallejo Le fueron dejando Cerrado Estankovic Balizola y José Manuel Corte de José Manuel ante Llanguas, se marcha José Manuel Disparo flojo de José Manuel Mucha fuerza subiendo por la bata Largo, el envío hacia Bolo, despeja Marcelino El gozo es para Palacios, le pega Palacios Ahí está ya un bolo, el remate del bolo Lo atrajo Quique Están dispuestos de alguna ocasión buena Luego la Izola La entrada también es durísima Fíjate, este nos engancha por todos lados Absolutamente solo hacia arriba la pelota, el remate, fuera Se de bolo, eh 40-50 metros Fíjate, irte al descanso Con 1-0 en el marcador Nuevo Mateo con el Obicu Minuto ya 46 Esto se va a venir Mira, que lo de Obicu va a hacer daño El estadio Ricardo ha comenzado, acaba de comenzar la segunda parte La jugada de Tico, el envío al punto de penalti Gol 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 de Osasuna Gol de Palacios Gol de Osasuna Golazo El pase de Víctor Morales desde la banda izquierda Lo ha rematado en 15 segundos Estuvo a punto de marcar justo al final de la primera Tiene que decir porque jugada ensayada Y esto es lo bonito del fútbol El gol del capitán Palacios, tercero en la liga Gol importantísimo para el club valdético Osasuna Semana que la mayoría de las veces no salen Pero se ensayan para eso Para que en ocasiones puedan salir Fíjate, es que el remate es perfecto Que tiene todo, es una auténtica maravilla Y la jugada de Morales es sensacional también por la banda Ahora la delantera de Mallorca Tanto Carlos Comorico Estaban un poquito desesistidos Porque eran muy al trantran Los jugadores de Mallorca Tienen que tener más ayudas El pase del riojano Víctor Morales Lo remató Palacios 15 segundos de la segunda parte Para hacer el primer gol del partido El que ha adelantado Osasuna en el marcador del Sadar El disparo de Urbaiz, al palo Urbaiz Qué bien, eh Seco París el poder de reacción de Kike Internacional, Urbaiz El final sub-18 esta semana ha jugado con la República Checa Contra la República Checa Alca, Carlos Tiene espacio Carlos El disparo de Carlos alto Por encima de la portería de López Vallejo Se marchó el disparo de Carlos Por el del área Una oportunidad para Succar Contra lo de Stankovic dentro del área Para Carlos Al palo De New York Qué bien, eh Es un testito de Stankovic Excelente pase de Stankovic Remate de Carlos al larguero La oportunidad de Carlos Que se encontró